Los senadores habían tachado a Facebook de caja negra, pero este martes el Comité Judicial tuvo una testigo de excepción, ex empleada de la mayor red social mundial. La denunciante, la primera en la historia de la compañía, declaró ante el Comité en una vista pública. Me uní a Facebook porque creo que tiene el potencial para sacar lo mejor de nosotros, pero hoy estoy aquí porque creo que los productos de Facebook pueden dañar a los niños, dividir a la gente y debilitar nuestra democracia. La ingeniera informática afirmó que su antiguo empleador antepone los beneficios a la seguridad pública. La dirección de la compañía sabe cómo hacer Facebook e Instagram más seguros, pero no hará los cambios necesarios porque antepone sus astronómicos beneficios a la gente. Frances Haugen afirmó que es hora de que la compañía le dé la razón y reconozca tener problemas graves. Para sostener sus afirmaciones, empleó un informe interno que se había llevado de la empresa. Facebook quiere que crean que los problemas de los que estamos hablando son irresolubles. Quiere que crean que hay que elegir entre un Facebook lleno de contenidos extremos y divisorios o perder uno de los más importantes valores sobre el que nuestro país fue fundado, la libertad de discurso. Senadores de ambos partidos alabaron a Haugen por su valiente testimonio y apoyaron su denuncia. No solo se trata de los beneficios obtenidos, sino que anteponen estos al dolor que han causado a menores y a sus familias. El daño al autoestima infligido egoístamente por Facebook en la actualidad perseguirá toda una generación. Blumenthal desafió a Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, a hacer una autocrítica y a presentarse ante el comité para rebatir el testimonio de la denunciante. Bueno, lo dicho, golpe duro contra Facebook, por un lado el apagón del lunes, por el otro las denuncias de esta ex empleada. De esto último hablamos con Carolina Chimoy, nuestra corresponsal en Washington. Carolina, durante la audiencia hoy en el Congreso, Haugen afirmó que los productos de Facebook hacen daño a los niños, alimentan la división y fragilizan la democracia. ¿Puede convertirse Frances Haugen en el David del Goliath de Facebook? No realmente, Silvia, porque no es una pelea ni un deseo por exterminar por completo a Facebook y a los productos de Facebook. Haugen remarcó una y otra vez, como lo acabamos de oír también en esa entrevista, que las redes sociales como Facebook y los productos de Facebook como Instagram tienen un gran potencial y que pueden ser algo muy positivo para nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo también dijo que tienen que ser regulados, que tiene que haber transparencia sobre cómo funcionan los algoritmos detrás de estos sistemas. Incluso dio algunos ejemplos muy concretos, como el hecho de que alguien que quiere alimentarse bien, quizás alguien vulnerable como una joven en medio de la pubertad, corre peligro de llegar a tener un desorden alimenticio por culpa de las redes sociales, por la manera en la que estos medios fomentan ciertos ideales, ciertos comportamientos o ciertos productos a través de los algoritmos. Y esto no es algo nuevo, pero esta vez, a través de esta whistleblower, ella viene cargada con documentos y, por ende, tenemos evidencia sobre la manera en la que las redes sociales como Facebook e Instagram están programadas. Bueno, esta ex empleada de Facebook también pidió a los legisladores regular de manera urgente a la red social. Veremos propuestas concretas contra este gigante tecnológico que sigue ahora para esta red social. El senador Blumenthal, quien presidió esta audiencia, dijo después de la audiencia que si el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, tiene algo que agregar a las declaraciones que Hogan dio hoy día en el Senado, que era muy bienvenido a ir al Senado y declarar, y es que una de las declaraciones más impactantes por parte de Hogan fue que Facebook es consciente del mal que está causando, sobre todo en jóvenes vulnerables y en la polarización de sociedades, pero que ante este dilema la empresa ha optado siempre por los beneficios financieros de la empresa, es decir, Facebook prefiere causar estos males en una sociedad antes de perder a usuarios y con ello también perder dinero. A los legisladores esto les ha quedado bastante claro y saben que son necesarias leyes que regulen las redes sociales y que las obliguen a mostrar con transparencia total cuál es el riesgo que existe para los usuarios y para una sociedad al introducir ciertos algoritmos al sistema. Y en este punto, Silvia, incluso parece haber unanimidad entre los partidos en un congreso tan dividido como lo es el de Estados Unidos.